¿Cómo asegurar de que el entorno de trabajo esté seguro y saludable para los empleados? Pasa cuando usted va desde su casa hacia el trabajo, si le pasa algo en ese trayecto, está bien definido. Tú podías ver anteriormente que las personas ni chaleco utilizaban, pero por lo menos ya visualmente las personas ven chaleco, ven lo que es la parte de señalizaciones, ven lo que es la parte ya de responsabilidad en los diferentes subcontratistas que enfuerzan en que tienen que llevar su programa, que tienen que llevar sus procedimientos y políticas para evitar accidentes. Una enfermedad ocupacional es la que se deriva de la parte laboral. Ahora bien, esto no es de la noche a la mañana. Esto es algo secuencial y progresivo. Puede ser el sector comercial o empresa de servicio, un banco, que son personas que duran fácilmente 8, 10 y 15 horas, vamos a decirle así, dependiendo el nivel de compromiso y si están a tema de corte. Son personas que son altamente expuestas a lo que es un entorno de trabajo controlado, pero no necesariamente tienen las mejores condiciones ergonómicas o las condiciones de salud e higiene. Dentro de una organización y por ende, es que tú comienzas a ver de que, oh, tengo un dolor de espalda. Este episodio es traído a ustedes gracias a quienes firman y despachan la nómina, nuestros patrocinadores. Recuerda que la felicidad aumenta cuando tus paquetes llegan por Domex. En Domex, corremos por ti. ¿Listo? ¿Ready? ¿Usted está ready, seguro? Seguro, seguro, sin nervios. Arranca. Vamos arriba, ok. Señores, bienvenidos una vez más al único espacio del metaverso donde seres humanos y otras especies del mundo del internet buscan y encuentran una perspectiva realista del día a día del trabajo. Esto es la nómina, comúnmente y con cariño conocida por nuestra comunidad en YouTube, Spotify, en formato de video y en Apple Podcast, donde traemos conversaciones del día a día del trabajo con toda honestidad y franqueza, sobre todo tratando de reflexionar sobre distintos aspectos y fenómenos que se dan en las distintas dinámicas de trabajo, las dinámicas laborales. Entonces, en el día de hoy, he querido hacer un complemento con una pareja súper imponente en términos laborales por ahí y como tuvimos el placer de tener a Mabel Troncoso con el tema del LinkedIn, pues entonces ella me encaminó hacia una joya en términos laborales para hablar de este tema, que es su esposo, Rafael Beliart. Yo quiero que tú te presentes y que dé un poquito de tus credenciales para que la gente te conozca. Muchas gracias. Mi nombre es Rafael Beliart. Tengo unos 20 años de experiencia en la área de seguridad, salud, medio ambiente y proyectos. Actualmente laboro para la empresa Ecolab, que es una empresa de dispositivos médicos, que es la parte de proyectos globales. También trabajo para la Pucamayma como coordinador de maestría de ingeniería, incluyendo la maestría de seguridad y salud en el trabajo y actualmente soy director comercial de la empresa BIT, empresa consultora, la cual llevo también con mi esposo. Ok, súper. O sea que me imagino que cuando tú empezaste esos 20 años de experiencia que tú tienes, tú tenías como 9 años, porque tú lo que tienes son como 29, ¿verdad? Wow, no sabía que la gente con tan poca edad podía incursionar en esta carrera, pero bueno, está bien. No tenemos cómo cuestionar el talento a temprana edad, ¿verdad que sí? Qué bueno tenerte acá. Yo soy ingeniero industrial con maestría en prevención de riesgos laborales y por ahí entonces es que entro al mundo industrial, llamémoslo así, en lo que es la parte de zona franca, empresa de servicios y de construcción. Ok. Bueno, placer de tenerte por acá, Rafael. Tú sabes que esta plataforma busca y tiene hambre de todos estos temas laborales y me siento muy entusiasmado y con mucha expectativa de conversar contigo por ese encuentro que tuvimos aquella vez. Me acuerdo de ese, siempre te recuerdo esos cinco minutos, ese fragmento de cinco minutos que estuvimos conversando, porque para mí en tan poco tiempo tener ese encuentro contigo y escuchar de tu parte, hablar de todo este tema de salud y seguridad en el trabajo, me despertó mucha pasión sobre el tema. Entiendo que la tenía dormida quizás hace un par de meses y que yo sé que son temas que a la gente le interesa, a la gente le interesa muchísimo. Y yo me acuerdo que esa vez partía conversando contigo de una anécdota y vamos a decir de un corito interno que teníamos por ahí en el trabajo. Y yo decía, óyeme, a veces la gente cree que pedir en el trabajo una silla para tú tener mayor comodidad, quizás una silla ortopédica o lo que sea, que tenga condiciones para tú sentarte adecuadamente. Hay empresas o organizaciones que creen que es un privilegio y la verdad no lo es. Entonces, partiendo de pequeñas cosas como esa, nace toda esta inquietud que yo tengo de la seguridad y la salud en el trabajo, que sé que la gente ve y a veces escucha, pero entiendo que las organizaciones como que la dejan pasar por ahí y entiendo que son conversaciones que se deben de tener. Entonces, yo quisiera empezar a arrancar a conversar contigo del tema de la seguridad y salud del trabajo, que para mí es muy interesante también como que el hecho de que las pongan juntas, y quiero saber por qué, para iniciar con este tema y ver la importancia que significa este ámbito en el trabajo. Cuando hablamos de la parte de seguridad industrial, también se conoce como prevención de riesgos laborales. Es bueno diferenciar porque hay diferentes tipos de seguridad. A lo mejor las personas entienden a seguridad, seguridad patrimonial o seguridad física, que básicamente la seguridad, por ejemplo, vigilantes, cámaras, controles de acceso, seguridad ciudadana, entre otras. Pero ya hablando del tema en seguridad industrial o prevención de riesgos laborales, hablamos de ese conjunto de esfuerzos que hacen las organizaciones para identificar, evaluar y reducir lo que son las lesiones, los accidentes y enfermedades profesionales en una organización. Es como asegurar de que el entorno de trabajo esté seguro y saludable para los empleados. Y cuando compartías, mira, pero ¿cómo van de la mano la parte de seguridad y la parte de salud ocupacional? Van estrechamente de la mano porque en la parte de salud ocupacional, dígase la salud que se deriva y que se trabaja dentro del entorno laboral, tiene que ver muy de la mano con el tema de seguridad. Si, por ejemplo, trabajamos con algunas sustancias químicas dentro de la organización, el tema de particulados, el tema de cualquier proceso que maneja lo que es la parte de higiene, porque dentro de la seguridad hay subáreas, sub-elementos que van de la mano, por ejemplo, ergonomía, que básicamente lo que compartías ahorita, de que la ergonomía a nivel general, a nivel de definición, para que las personas entiendan, es como nosotros adaptamos el entorno hacia la persona, dígase para disminuir los riesgos, lo esquelético, para que me entiendan y no sea tan técnico. Es como yo aseguro que la persona esté trabajando en un ambiente de forma cómoda, como nosotros trabajamos, lo que son las mesas, los mobiliarios, entre otros. Tenemos la segunda parte, que es la parte de higiene industrial. La parte de higiene industrial trabaja y maneja todo lo que son la parte de los factores químicos, biológicos, entre otros, dentro de la organización y la parte de salud ocupacional, todo lo que se maneja a nivel de salud dentro del trabajo. Entonces, por eso es que tenemos una alineación en la parte de seguridad, porque si hay un accidente, una lesión, afecta la salud del empleado y en consecuencia afecta la productividad y eficiencia laboral de una organización. Claro. Ok, entonces tenemos, pudiéramos entonces retener estos tres pilares básicos que tú mencionas, la ergonomía, la higiene y, bueno, la salud como tal, ocupacional. Y qué bueno que tú expliques la definición de ergonomía, porque tuvimos una muy cómica ocasión, teníamos como invitada a Catherine Núñez y teníamos una, vamos a decir, una especie de charadas o de adivinanzas de conceptos y definiciones y hablábamos de la pluma como herramienta de trabajo y una de las partes dentro de la definición decía como que elemento ergonómico que era de, quizá de cómodo uso o de agarre y curiosamente estábamos haciendo un poquito de chercha con ese concepto de ergonomía y entiendo que es una parte muy importante. Entonces, partiendo de esos pilares y entendiendo ese vínculo que tiene la seguridad y la salud en el trabajo, antes de adentrar un poquito en la importancia de ver cómo lo están aplicando las organizaciones, yo te quiero hacer una pregunta muy básica y creo que se da también con la manera en cómo la gente simplifica todo el ámbito de la seguridad y la salud en el trabajo y es el marco de aplicación en el contexto del trabajo. Hay mucha gente que de manera jocosa te pregunta y si yo me accidento de camino o saliendo del trabajo para mi casa, eso tiene que ver con riesgos de la salud y la seguridad en el trabajo y hay veces que la gente dice oye, realmente hay aspectos dentro de la seguridad y la salud en el trabajo que solamente circunscriben a cuando tú llegas al trabajo o también hay otros factores indirectos que no es solamente cuando tú estás metido en la oficina o en el salón de reuniones. Es un punto muy importante que toca porque si se llama accidente itinerary o de trayecto que pasa cuando usted va desde su casa hacia el trabajo si le pasa algo en ese trayecto, está bien definido dentro de las normativas locales, incluso hay funciones en las cuales hay empleados que trabajan fuera de la organización que vamos a pasar con esos mensajeros por ejemplo en el sector médico o sector farmacéutico aquellas personas que van entre lo que son los hospitales que son las clínicas para ser los visitadores a médicos entre otros el tema de mercadeo el tema de promoción el tema del sector comercial son personas que están fuera de la organización pero si por su función están haciendo un trabajo aunque sea fuera de la organización si se cuenta dentro de lo que es la parte de accidentabilidad por ejemplo anteriormente teníamos lo que era la ARLSS aseguradora de riesgos laborales y segura disculpa que ahora es la IDOPRIL la IDOPRIL que está adcrita al Ministerio de Trabajo entonces se encarga de asumir esa parte siempre y cuando siempre y cuando las organizaciones estén al día con relación a la TCS a la Tesorería de Seguridad Social es sumamente importante que las organizaciones estén al día con sus compromisos en las diferentes instituciones o sea de que si pasase algún evento por ejemplo un punto que nosotros siempre discutimos pero si yo estoy representando a la organización incluso un fin de semana hay charlas hay conferencias hay seminarios que se hacen en hoteles usted tiene que quedarse un fin de semana porque es un sábado en la noche o hay otro tipo de actividades si pasase un accidente en ese evento entonces sí puede contar como la parte de accidentabilidad laboral en este sentido entonces eso se considera se hace una investigación se llenan un formulario siempre que pase un evento de dos días la TR2 en este sentido se remite al Ministerio a la IDOPRI en este caso se hace un levantamiento se mandan inspectores y luego entonces se trabaja lo que es la parte de compensación para el empleado en este sentido ok ok entonces quiere decir que hay un hay un espectro un poquito más amplio del que solemos pensar correcto ok entonces partiendo de de esa base verdad hay una inquietud que creo que es muy común entre las personas y es también de quienes son los encargados de aplicar este tipo de de políticas porque verdad tengo conocimiento del tema de los comités mixtos hay empresas que los tienen bien organizaditos hay otras que no y es un desastre pero también hay gente que ve los recursos humanos como aparte del comité como que ah bueno son nada más recursos humanos que tienen que encargarse de esto o el liderazgo de la empresa tiene que encargarse de esto como como debería de ser en la práctica comenzamos por el tema regulatorio que manda la ley en este sentido número uno tenemos una diferenciación entre lo que son las empresas públicas y las empresas privadas en las empresas públicas tenemos el SISTAP el SISTAP es la guía de implementación de la parte de seguridad y salud en la parte administrativa o en la parte pública en este sentido y ya entonces a lo que nos compete el reglamento 522-06 de seguridad y salud en el trabajo este está escrito al ministerio de trabajo en su dirección de higiene seguridad y salud es el que regula que es lo que debemos de estar ejerciendo y ejecutando una organización a nivel de lo que es la parte de parámetros a nivel de lo que es la parte de políticas y procedimientos y procesos como tal entonces el primer requerimiento que hace este reglamento hacia las organizaciones es que tenemos que tener un comité mixto como bien tú compartes un comité mixto como bien dice su nombre que sea un grupo que sea administrativo y un grupo que sea operativo dígase de la parte de operaciones en el sentido de diferentes niveles y luego entonces se trabaja más adelante cuando esté un poco más maduro lo que es la implementación de un programa de seguridad y salud en el trabajo ya esto es algo un poco más robusto se toma su tiempo puede durar entre uno y cinco años para la implementación y necesita tener un acompañamiento de una persona experta y que esté autorizada por el ministerio esa persona se llama proveedor de seguridad y salud en el trabajo que está debidamente registrada acreditada y acreditada por el ministerio en su dirección de higiene y seguridad hay una figura que se llama promotor de seguridad pero el promotor es ya la parte interna a la cual es una persona o un profesional que se forma internamente para llevar la gestión de lo que es la parte de seguridad y salud en el trabajo entonces es importante las organizaciones te puedo compartir en los últimos años hemos tenido un progreso importante en lo que es la materia de seguridad y salud tan importante que lo puedes ver tanto dentro y fuera del trabajo por ejemplo en la parte de las construcciones tú podías ver anteriormente que las personas ni chaleco utilizaban pero por lo menos ya visualmente las personas ven chaleco ven lo que es la parte de señalizaciones ven lo que es la parte ya de responsabilidad en los diferentes subcontratistas que enfuerzan en que tienen que llevar su programa que tienen que llevar sus procedimientos y políticas para evitar accidentes porque han tenido muchísimos accidentes y lamentablemente muchas pérdidas humanas en tal sentido y dentro de la organización a pesar de que se ha hecho mucho con relación a que muchas empresas han estado tratando de implementar y ha implementado en los últimos años programas todavía falta hay oportunidades de mejora pero en tal sentido eso es lo que debería de trabajar hay empresas que tienen sus políticas propias hay empresas multinacionales las empresas multinacionales por lo general tienen sus políticas corporativas pero siempre aplican primero las políticas regulatorias locales en tal sentido y en conjunto se van trabajando pero si te puedo decir de que hay muchas empresas que se están certificando entre el ministerio pero todavía falta mucho en tal sentido ok 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 entonces por ejemplo yo veo la parte ciertamente como tú comentas de un avance verdad en términos de seguridad y salud en el trabajo sobre todo en sectores muy comprometidos en el área y sobre todo comprometidos en razón de los resultados ejemplo tú bien ponías la ocasión del sector construcción que acostumbra a tener pues quizás repercusiones muy fuertes o sea al final si tú tienes algún tipo de lesión o fallecimiento por algún accidente en el ámbito de la construcción el impacto suele ser muy considerable porque tú lo palpas tú lo notas es muy evidente y en base a los resultados te impacta también ahora bien hay un ámbito en el trabajo donde la afectación de este tipo de fenómenos es un poquito más imperceptible ejemplo en el ámbito que es meramente de oficina tú tienes una persona que está sentada que está detrás de un computador y quizás tener una distancia o posición frente al monitor o una posición de trabajo no necesariamente denota una afectación directa que sea directamente palpable como que esa persona le está afectando directamente ya lo vi lo percibí me está afectando y en base al resultado también es un poquito más difícil de percibir como que tú tienes que terminar ese informe bueno que me duele la cabeza me duelen los ojos por la computadora no, no sé termina ese informe creo que es un aspecto un poquito más sutil que las organizaciones como que tienen mayor dificultad no sé si tú te has percatado de algunos otros ejemplos que sean más difíciles de percibir perfectamente cuando hablamos de ya el deterioro de la salud del empleado son las enfermedades ocupacionales una enfermedad ocupacional es la que se deriva de la parte laboral claro ahora bien esto no es de la noche a la mañana esto es algo secuencial y progresivo como bien compartes por ejemplo en el tema ergonómico puede ser una combinación ergonómica por ejemplo una organización de manufactura que por ejemplo por el tema repetitivo de su producción en tal sentido las personas estén el día entero ejecutando posiciones repetitivas por posiciones repetitivas y no tienen descanso bueno en algún momento va a tener un problema en las articulaciones en el cuello en la espalda baja una persona como bien compartes puede ser del sector comercial o empresa de servicio o un banco que son personas que duran fácilmente 8, 10 y 15 horas vamos a decirle así dependiendo el nivel de compromiso y si están a tema de corte al igual que una persona de finanzas vamos a llamarlo así son personas que son altamente expuestas a lo que es un entorno de trabajo controlado pero no necesariamente tienen las mejores condiciones ergonómicas o las condiciones de salud e higiene dentro de una organización y por ende es que tú comienzas a ver que oh tengo un dolor de espalda pero porque posiblemente no tenga el mobiliario adecuado número uno número dos oh pero tengo dolor de cabeza tengo un dolor de ojo porque siempre están frente a un monitor que probablemente no tenga un filtro número tres tener personas que posiblemente tengan algún tipo de afectación que anteriormente no tenía que tú dices que le pasa cuando hace una evaluación posiblemente los filtros de los aires los filtros de cualquier equipo que tenga la organización no le estén dando el mantenimiento adecuado entonces por ahí tú puedas que tenga alguna situación con esos con esa o esos colaboradores porque puede ser uno o varios en tal sentido entonces tú puedes derivar de múltiples casos en una organización en que sí tiene que darle sentido en esta parte entonces ahí es que viene la parte de la evaluación de los riesgos ahí es que viene la parte de tener unas personas responsables de ir monitoreando realmente cómo vamos a nivel de ejecución de seguridad pero también a nivel de salud cómo se siente la gente cuál es la percepción ahí es que viene la importancia de por lo menos periódicamente uno hacer en una organización un assessment a nivel de seguridad y salud primero porque una cosa es lo que yo entiendo que estoy trabajando a nivel de mis resultados pero otra cosa es la percepción y la realidad que tengo entonces al tener ese assessment que realmente veo otra realidad otra cara de la moneda digo yo espérate mira lo que la persona está percibiendo vamos a tomar entonces un plan de acción para poder entonces trabajar y mitigar esos eventos que nos han sido reportados claro porque yo realmente quizás no he tenido la dicha o la oportunidad de verlo de esa manera o de otra manera perdón pero he visto como quizás esa carencia que te digo a veces pueden hacer una encuesta de clima laboral y no necesariamente enfocarle en temas de salud creo que es un poco atípico a pesar de que haya una mejoría creo que todavía hace falta como cada vez más motivarnos a que en las organizaciones pues incentivemos hacer ese levantamiento de información y ver cómo se están sintiendo los colaboradores cuáles son las afectaciones en estos términos a nivel de higiene a nivel de ergonomía que no le están permitiendo tener ese ese rendimiento ahora en la parte ya por ejemplo de la aplicabilidad de estos asuntos yo veo la parte de los comités mixtos verdad y el tema de por ejemplo de que quizás Recursos Humanos pueda dar algún tipo de apoyo en este sentido a estos aspectos ahora bien yo me he dado cuenta de que hay una dinámica y un rol que se juega muy importante entre los colaboradores y el liderazgo directo de los grupos ocupacionales que son dos sujetos clave que son los que se pueden dar cuenta directamente de cuáles son las afectaciones o sea al final si yo tengo un monitor que me está afectando si tengo una silla que me está afectando un aire acondicionado que está tirando el aire como no es al final el comité mixto puede tener una percepción o haber hecho un levantamiento hace tres meses y tener una percepción en que los recursos humanos también pero tanto el liderazgo directo como los colaboradores son los primeritos que se enteran de cuál es el problema y por lo regular a pesar de ser los primeros que se enteran son los últimos que tienen conocimiento de cómo gestionarlo te lo digo porque a veces surge la inquietud de uno decir ok tengo una silla que me está maltratando pero yo tengo miedo de pedir otra porque no no me siento en la confianza de que tomen en cuenta de que mi requerimiento es serio o es importante o de que me digan ah no hay presupuesto para eso pero yo me siento que no estoy en salud o peor aún el líder directo que yo tengo no tiene conocimiento de estas áreas o de este ámbito y no le da prioridad o sea cómo hacer un cambio en ambos sentidos tanto el líder como el colaborador ha tocado un punto sumamente neurálgico y perdóname que me ría porque realmente este es el día a día y lo voy a enfocar en este punto si las organizaciones supieran de que la seguridad es una inversión es una inversión no es un gasto ellos entenderían realmente el aporte entenderían los resultados que tendrían a tener empleados número uno seguros número dos que se sientan cómodos que se sientan bien en su entorno de trabajo y por ende van a tener mejores resultados ¿por qué? porque van a tener mejor mejor engagement mejor eficiencia van a estar más saludables van a estar más enfocados en ese sentido ahora bien con lo que decías el que mejor sabe lo que está pasando en una organización es el empleado yo puedo ser el mejor gerente del mundo pero el que sabe es el que está trabajando día a día en la organización y para yo poder asegurar de que tanto el colaborador o el trabajador como lo llama el ministerio y la gerencia o la parte de administración trabajen de la mano o tengan más concienciación hay que trabajar un tema de cultura de seguridad que ahí es que voy a este punto a lo que vas y trabajar un tema de cultura y lo que es la parte de percepción del riesgo porque una cosa lo que usted percibe es una cosa lo que yo percibo para el administrador para el administrativo por ejemplo a nosotros está bien dale para adelante no te preocupes trabaja toda la jornada del mundo pero hay horarios establecidos por el ministerio que una persona puede trabajar en tema de fatiga en tema de agotamiento y tú tienes que revisar ese tema y cuáles son los planes de acción alternos que voy a trabajar para que la organización pueda trabajar en este tal sentido entonces trabajando un tema de cultura de seguridad es un tema que toma tiempo es un tema de compromiso y es un tema que tiene que venir avalado por la gerencia dígase por el presidente el director o la máxima representación que tenga una organización hasta el último entonces cuando se trabaja un tema de introducción a un cambio de cultura lo primero que alguien te va a decir a ti es ¿qué hay para mí? olvídate cuando se trabaja un cambio ¿qué hay para mí? y si la persona no lo interioriza porque tengo que trabajar un cambio de cultura a los diferentes niveles pero tengo que integrar al personal si yo no lo integro por mejor que yo haga la ejecución no lo va a trabajar y voy a poner un ejemplo que nos pasó en algún momento me ha pasado en la trayectoria laboral muchas veces uno quiere trabajar algunos paquetes que vienen ya de otros países mira te funciona para un tema de cultura trabajalo dale ahí bueno yo yo bueno vamos a darle una persona tengo tantos años de experiencia en la parte de riesgo tengo un buen equipo de trabajo que no solamente es a nivel de seguridad sino a nivel de operaciones pero sorpresa cuando comenzamos a implementar no teníamos los resultados pero ¿qué es lo que está pasando? está funcionando en otros países y aquí no está funcionando algo algo está pasando entonces digo yo a una colega mira vamos a buscar otra cosa o vamos a tratar de evaluar que es lo que está pasando y de ahí entonces nos dijeron mira vamos a contratar a esta persona que es experta en comportamiento y cuando contratamos a esta persona que entendimos yo soy ingeniero industrial la otra persona es cada quien es responsable de su área y cuando trajemos un experto que trabaja ese tema y comenzó entonces a hacer la evaluación y un asesor tal persona ese grupo de personas es visual ese grupo de personas de tal forma y cuando esa persona nos explicó y redistribuyó lo que fue la parte del plan de acción inmediatamente hizo clic en la gente inmediatamente comenzamos a tener resultados en la implementación que tuvimos es decir que tenemos que asegurarnos de ejecutar pero tener y acompañarnos de un buen equipo que esté debidamente asesorado aunque yo tenga mucha experiencia en lo que es la parte de seguridad industrial o prevención conozca un poco de salud conozca un poco de higiene conozca un poco de ergonomía tengo que tener un equipo de trabajo un doctor ocupacional que me acompañe un punto un ergonomista que me acompañe un punto un higienista que me acompañe en estos temas para yo poder seguir dándole apoyo a la organización si esto no se trabaja de manera integral y conjuntamente con la organización toma su tiempo uno dice mira pero a nivel de recursos no necesariamente tiene que ser costoso hay muchas formas en que usted puede trabajar depende de lo que usted quiera si quiere vale a la marca verdad un Toyota Mitsubishi o ya otra gama alta ya eso va a depender de lo que usted necesite como organización entonces por eso es importante definir el alcance de que realmente usted quiere porque si se puede pero es importante reconocer que la seguridad no es una segunda oportunidad cuando una persona se accidenta lamentablemente usted no puede echar eso para atrás se rompió un brazo pero le van a poner un yeso no va a quedar igual con una persona lamentablemente hay una fatalidad no lo va a poder resucitar entonces es importante reconocer de que tenemos que gestionar con seguridad en una organización para poder darle cara a los empleados y darle cara también a la parte social si las organizaciones saben con la que nosotros nuestros relacionados comerciales somos una compañía que tenemos muy buenas métricas muy buenos resultados a nivel de seguridad vamos a hacer un referente mira yo quiero ser como tal empresa que están haciendo ellos en tal sentido entonces contestándote a tu pregunta es importante hacer esa conexión entre lo que es la gerencia por la parte de administración conjuntamente con la parte de operación y que entre ambos entonces se embarquen en lo que es la parte de seguridad si se puede es como bien dije una inversión de tiempo de recursos que al final van a tener los resultados claro y yo te quería preguntar como tú resaltabas el tema de tener un higienista un ergonomista este tipo de profesionales en el mercado ahora mismo en República Dominicana hay muchos a los cuales acceder para hacer un acompañamiento en un levantamiento o hay pocos profesionales aquí tenemos muy buenos profesionales en nuestro país por ejemplo depende de la disciplina por ejemplo ergonomistas certificados existen en el mercado no hay tanto como los prevencionistas ok al igual los higienistas existen o sea un prevencionista puede hacer un levantamiento inicial pero ya cuando se va a ir a detalle necesita la contratación de ese profesional pero si en el mercado tenemos muy buenos profesionales de los diferentes ramos es decir que a nivel de ergonomía eso es un poco más reducido hay certificados a nivel de higienistas también pero como dije más prevencionistas que otras cosas y se están acompañando gracias a Dios que hay muy buenos doctores ocupacionales que últimamente hay ahora mismo muchas ofertas en las universidades locales e internacionales donde los doctores pueden optar por una maestría un máster en salud ocupacional y al igual por la parte de prevención de riesgos laborales muchos profesionales que puede ser de la ingeniería puede ser licenciatura de cualquier área pueden al igual formarse en lo que es la parte de prevención de riesgos laborales ok ok bueno ahí quizá también habría una un pequeño nicho de mercado en la parte de ergonomía donde yo creo que también los profesionales pudieran hacer un poquito de esfuerzo porque al final entiendo yo que partiendo de la óptica de las organizaciones muchas a veces hasta en un punto de vista mezquino otras quizá bajo una realidad económica puntual dirán ah no es que para yo conseguir un ergonomista que me acompañe en este proceso de levantamiento eso es muy costoso porque aquí casi no hay entonces por un lado hay un nicho de mercado que entiendo que los profesionales del futuro deberían de agotar para poder mejorar esta parte del bienestar de las organizaciones y que haya en el mercado especialistas a los cuales es recurrir y que te puedan asesorar y al mismo tiempo también las organizaciones que no que no se queden ahí y que salgan a buscar a este tipo de profesionales para apoyarse en este tipo de de procesos es válido resaltar el punto de las acreditaciones y certificaciones que sabemos ya últimamente verdad de lo que ha pasado a nivel nacional con este tema el papel lo aguanta todo y si usted va a hacer una contratación de alguien asegúrese de que sea una persona que tenga sus credenciales al día en tal sentido lo digo porque se ha visto de todo incluyendo en el sector de prevención de riesgos laborales en tal sentido se ha visto de todo por ejemplo te pongo un ejemplo una vez yo estaba haciendo una evaluación de una persona a nivel de contratación tengo acá una persona que tiene una profesión de ingeniería civil excelente online yo como una persona de base de ingeniería civil online dos años ok tiene después un phd que lo hizo en una universidad internacional de dos años y yo dos años dos años como que no me cuadran los números acá y llamo a la persona y yo digo mira que es lo que está pasando entonces cuando la estuve cuestionando no me supo dar la mejor información pero sorpresa ya estaba en el mercado insertado en tal sentido entonces fue un red flag eso fue ya hace unos cuatro años aproximadamente y a partir de ahí por lo menos yo siempre hago la validación conjuntamente con las áreas correspondientes para hacer y asegurarnos de tener ese punto dentro del trabajo eso pasó a nivel de una consultoría que estábamos dando pero si pasa en tal sentido entonces tenemos que asegurarnos de que como dije al principio esos profesionales estén debidamente acreditados en el ministerio de trabajo en la dirección de higiene en tal sentido o en su defecto tenemos aquí asociaciones de doctores ocupacionales tenemos ergonomistas en tal sentido y obviamente uno puede acercarse a cualquier gremio de este sentido y nos pueden apoyar en tal sentido claro y aprovechando la ocasión que tú ponías ese tema me recuerda mucho también recientemente que vi este tema de unas infraestructuras que en algunos comercios como que cayeron había unos cuantos edificios en estos días que se han caído por la mala estructuración de los edificios y a veces yo digo ok bueno si yo compro una vivienda pues quizá a la hora de indagar yo como persona física interesado puedo empezar a indagar y toparme con una empresa constructora responsable y demás pero quizá un lugar de trabajo donde yo quizá no sé si la organización se preocupó por saber en ese local que tú te estás rentando o que tú compraste si lo hizo un profesional y si hubo detrás profesionales con la expertise necesaria porque quizá yo estoy en mi lugar de trabajo y Dios no lo quiera pues pasa una catástrofe entonces ciertamente y todo bajo el génesis de profesionales que quizá no están bien acreditados y por lo tanto quizá no hacen un buen trabajo es preocupante es preocupante yo te comparto por ejemplo no hay algo más retador que trabajar en una industria de construcción en la parte de construcción usted tiene múltiples contratistas y subcontratistas de las diferentes disciplinas eléctrico mecánicos obreros entre otras y dependiendo la envergadura del proyecto obviamente usted tiene que trabajar un programa de seguridad y la gente no entiende a nivel de organización o sea el reto que uno tiene número uno hay muchos protocolos que hay que seguir para asegurarse de que esas personas estén debidamente adiestradas debidamente registradas en el sistema dígase en la parte de la tesorería por si Dios no quiera pasarse algún evento en la parte de salud puedan entonces cubrir cubrirlos y cuando uno tiene esos retos por ejemplo hay brigadas que te la cambian semanalmente que tú dices vas acá pero tenías 50 personas y ahora 50 gente nueva que tengo que asegurarme que dice que este es un eléctrico que dice que esta persona tiene tal responsabilidad o tal profesión entonces para tener que hacer la búsqueda y poder acrotejar porque estamos diciendo que usted está trayendo unas personas a su casa como yo le digo siempre si usted va a reescribir los servicios de quien sea ah no yo lo veo en internet dale para adelante un servicio asegúrese que usted está entrando asegúrese que es una persona profesional que mecanismos está utilizando que procedimientos y no solamente eso que herramientas va a utilizar lo más barato a veces lo barato sale caro claro completamente por eso es importante entender que realmente tengo en mi organización desde los diferentes niveles obviamente como dije ahorita en el sector construcción es el sector yo diría que es uno de los más retadores porque hacer conciencia con esas personas que han hecho las cosas siempre y nunca le ha pasado nada hay personas y pasa también en la parte comercial en la parte de operaciones o una zona franca o una parte de manufactura yo siempre he hecho eso toda mi vida y nunca me ha pasado nada hasta un día claro hasta un día entonces en la confianza es que está el peligro que vamos a hacer para ir tumbando o haciendo de que esa persona tome conciencia de lo que es la parte de seguridad y la parte de percepción y una vez que logramos eso entonces usted va a comenzar que uno a otro va a comenzar entonces a dar la voz de alerta mira no haga eso por esto mira no haga eso porque realmente lo interiorizó y nosotros cuando estábamos por ejemplo trabajando en obras o trabajando dentro de un sector industrial que comenzamos a ver que las personas son las que tienen la capacidad de notificar de hablar de levantar bandera ahí tú dices mira hay un cambio aquí algo está pasando y algo positivo y al final se está involucrando ¿por qué? porque yo no necesito estar ahí para hacer el cambio entonces por eso es importante integrar darle a la gente lo que necesita y al final usted va a retribuir y va a ver los resultados de los mismos buenísimo buenísimo ahora ya para esta parte final del episodio yo quiero que tú te la juegues dos veces conmigo acá y obviamente el público que nos escucha primero si tú pudieras hacer un top 3 de problemáticas que vayan o en el aspecto de ergonomía el aspecto higiene o salud que sean como el top 3 de las cosas o de las problemáticas más comunes que pasan en ambientes de trabajo corporativos tradicionales porque como te digo cuando estamos hablando claro o sea estamos hablando de sectores muy riesgosos como la construcción por ejemplo o como el mismo sector salud como tal que tiene sus riesgos típicos comunes ahora bien si tuviéramos hablando de un banco o un hotel bueno y que quizás un hotel también tiene sus particularidades pero por ejemplo que te digo una institución gubernamental que que dé servicios al público que puede ser como lo más típico de oficina que tú puedas ver los tres fenómenos más populares que tú hayas visto en tu experiencia que afecten en ámbito de ergonomía salud o higiene cuáles pudieran ser en la parte de ergonomía se pudiese decir el tema de de la evaluación ergonómica dentro de la organización dígase que hayan adaptado realmente a esa organización a las condiciones de los empleados dígase que hayan hecho los ajustes necesarios que hayan hecho las inversiones requeridas no necesariamente tienen que ser las más altas ahí yo te puedo decir que eso es uno de los un número uno que he visto a nivel del sector comercial a nivel por ejemplo de mobiliario a nivel de mobiliario porque son personas que están sentadas y que prestan un servicio sentado muchas veces o parado en muchas ocasiones por ejemplo un cajero que usted tiene ahí no sé cuántas personas pasan por ahí en tanto en tres o cuatro horas y es una persona que constantemente está trabajando está atendido al teléfono y no se ha hecho probablemente una muy buena evaluación ergonómica una muy buena evaluación del entorno para asegurar de que ese empleado esté cómodo haciendo su ejecución día a día ahí es que usted va a comenzar a ver dolores del cuello dolores de cabeza va a comenzar a tener licencia médica y ese es el top uno que yo te pudiese decir en un tipo de industria de ese tema claro número dos por ejemplo el tema de la percepción del riesgo percepción del riesgo en qué sentido bueno tú tienes que conocer de que si estamos trabajando en una organización dígase aquí yo tengo por ejemplo la banca estamos hablando de un sector de banco a nivel de banca yo estoy trabajando con un sinnúmero de personas a nivel administrativo dígase va a la parte de atrás de la oficina y tengo clientes pero tú no me puedes poner a mí al lado un depósito de químicos por ejemplo si tenemos un generador eléctrico mira que no tengo espacio y puse unos químicos entonces ese aire acondicionado va a succionar esos químicos y vamos a tener una situación dentro de la organización que probablemente el cliente no lo perciba a la larga porque es una persona que entra y no dura tanto pero aquellas personas que están ahí tanto tiempo ahí vamos a tener un tema de higiene que se convertirá posteriormente en un tema de salud ocupacional y probablemente un tema de enfermedad nadie lo sabe en este sentido ahí van dos y número tres el tema de cultura el tema de cultura ¿por qué? porque siempre usted tiene personal nuevo siempre usted tiene personal visitante contratistas y empleados vamos a llamarlo así esos tres renglones que estamos trabajando con el tema del personal pero realmente qué es lo que le voy a informar a un visitante cuando entra hay muchas empresas muchas organizaciones de servicios que han implementado y adoptado medidas de seguridad que tienen sus señalíticas y cuando usted entra le dice por lo menos mira en este establecimiento se requieren estos requerimientos mínimos a los visitantes a lo mismo pasa con los contratistas y lo mismo pasa con el enforzamiento a los empleados entonces en el sentido ¿qué vamos a hacer con esas organizaciones que no han llegado a ese tema? que ni siquiera tienen señalización si pasar un evento ¿dónde va a salir la salida de emergencia? ¿cuáles son los puntos de encuentro? vámonos por lo básico ahora mismo estamos en la temporada ciclónica primero de junio al 30 de noviembre en planes de emergencia si pasa un evento saben no solamente 911 ¿cuál es su punto de contacto más cercano? ¿dónde está la parte de médica? dependiendo del tipo de industria que usted tenga usted va a llevar ese empleado en tal sentido entonces por ahí va el asunto es un tema bastante amplio yo diría que ese es el último es uno de los más importantes a nivel de señalización a nivel de planes de emergencia a nivel de concienciación y la percepción del riesgo de los empleados qué hacer en caso de que pasara un evento wow y sobre todo me choca muchísimo esa última parte que tú me mencionas porque hablando de la temporada ciclónica creo que ha surgido vamos a llamarle entre comillas un chiste interno pero cuando digo chiste digo el típico uno se ríe pero es verdad en el sentido de que hay gente que bromea y dice wow desde que caigan dos gotas de agua a las seis de la mañana es su excusa perfecta para no ir al trabajo pero hasta cierto punto uno se ríe pero es verdad entonces a veces los lugares de trabajo precisamente por no tener ni una percepción del riesgo adecuada ni por tener cultura no saben tomar con seriedad la decisión de decir óyeme es que ya va media hora van a ser las siete de la mañana y está cayendo el cielo vamos a tomar una decisión sería recomendable quizás vamos a no sé vamos a tomar una alternativa ok hoy todo el mundo teletrabajo óyeme es proporcional es y no es un tema de porque lo hemos hablado muchas veces acá no es un tema de que la gente llegue a las organizaciones y digan no aquí se puede hacer lo que a todo el mundo le da la gana no es que a nivel de productividad y a nivel de seguridad quizás tener una alternativa como el teletrabajo puede solucionar un tema de seguridad en términos de que esté lloviendo muchísimo un día cualquiera entonces me choca bastante porque son cosas que uno las ve en el día a día del trabajo como una chercha como un relajo pero que tienen implicaciones totalmente severas en tema de salud y seguridad en el trabajo o sea que me impacta muchísimo hay la importancia en tener una persona de dos vías uno que tenga el responsable de seguridad en tu organización que es una persona que se va a encargar de armar ese engranaje conjuntamente con la administración o en su defecto si la organización no tiene ese presupuesto que usted tenga un consultor que te ayude a trabajar en ese sentido es algo importantísimo como bien tú mencionas ah pero está pasando tal evento pero tenemos los celulares como las redes sociales a quien vamos a seguir a quien le vamos a dar seguimiento el COE está dando un excelente servicio ahorita mismo lo que es la parte de gestión en este tema de eventos naturales y fenómenos del clima entonces tenemos que asegurar lo que es el COE la UNAMED y conjuntamente con los procedimientos que tengamos ahora mismo la tecnología nos ayuda o sea como vamos a integrar como vamos a dar seguimiento como vamos a comunicar y como vamos a gestionar estos temas como bien tú dices es lo importante en estos casos claro y entonces ya para concluir yo quería pedirte como reflexión que me des el siguiente mensaje yo como colaborador en mi trabajo y como muchos que quizás se identificarán en la nómina me ha tocado y nos ha tocado la ocasión de bueno en el día de hoy vamos a tomar un simulacro de remoto o vamos a tomar una capacitación de primer auxilio vamos a tomar una capacitación de cómo utilizar el extintor etcétera etcétera y a veces tenemos este tipo de actividades de capacitaciones y por diversos motivos que dan inclusive pie a otro episodio que podemos tocar en otra ocasión por diversos motivos llegamos a tomar en cuenta este tipo de actividades como rutina ah otra vez hay que ir a la charla aburrida esa ya yo sé cómo utiliza ese tintor esa charla la dan todos los años el terremoto ah bueno hacen un simulacro o inclusive he visto instituciones y empresas donde dan la capacitación hoy y te advierten que el simulacro es mañana lo cual no tiene ningún tipo de sentido por lo menos de mi óptica personal y desconocedora del tema pero al final estamos batallando con una rutina de trabajo agobiante exhausta que nos cansa y que a veces nos mantiene un poco aburridos entonces cuando llega el momento de coger estas capacitaciones llega una parte de motivación o vamos a llamarle más bien de desmotivación que cuando tomamos este tipo de capacitaciones la tomamos de mala gana y no le damos la importancia entonces yo quisiera que tú nos regales un pequeño mensaje que haga que la próxima vez que nosotros estemos ante este tipo de circunstancias nos motivemos a tomar un poquito de esto en serio de verdad mira mi recomendación en tal sentido es que tome cualquier adiestramiento a nivel de seguridad con la mayor seriedad del mundo en qué sentido yo entiendo y sé que rutinariamente tenemos que tomar estos adiestramientos y cada vez que se toman son actualizados porque hay metodologías son tecnologías que cambian en tal sentido y por eso es que realmente nos hacen esos adiestramientos pero usted no sabe lo que va a pasar al día de mañana una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica yo he tenido la oportunidad de poner en acción este tipo de entrenamiento voy a poner dos ejemplos si me permite por mis trabajos anteriores yo he tenido la oportunidad de tener un rol regional y viajaba con mucha frecuencia en uno de esos viajes una persona que estaba atrás me dio un infarto y quien fue el primero que le dio la oportunidad de darle el RCP fui yo que estaba más cercano gracias a Dios más atrás había un doctor y pudimos trabajar con ese paciente y estaba vivo el día de hoy número dos en mi casa mi apartamento yo estaba en mi apartamento pasó un incendio un cuerno de incendio con un vecino gracias a Dios que yo estaba ahí porque eran personas muy adultas y pude ayudar a socorrer el evento justamente con el equipo de soporte que tenía con el conserje y otros vecinos entonces a tu punto tómeselo con seriedad porque usted no sabe lo que pueda pasar el día de mañana la seguridad no solamente se aplica dentro de la organización se aplica afuera lamentablemente hemos tenido muchas personas muchas familias que han perdido niños hijos en una piscina que posiblemente no conozca las técnicas muchas personas muchas veces usted puede estar en un restaurante se atraganta viene la maniobra de Henrik cuando te hace en el estómago muchas veces usted tiene un conato de incendio y por desconocer en la cocina usted quiere echarle agua estamos hablando de aceite no sabe cómo manejarlo y por ende entonces se torna mucho más severo entonces mi recomendación tome con seriedad todo tipo de adiestramientos que le den a nivel de seguridad y salud porque usted no sabe el día de mañana cómo usted lo va a implementar ya sea en el trabajo fuera del trabajo con un familiar o con un desconocido claro wow me quedo con ese mensaje y creo que las personas deben de hacer conciencia de esta parte de que uno no sabe cuando se presenta una eventualidad y sobre todo de que la seguridad no es solamente en el trabajo a veces podemos tomar un adiestramiento de estos y vernos fuera del trabajo en una situación similar y tener herramientas con qué responder saber qué hacer no alarmarnos y sentirnos como que ay Dios mío qué voy a hacer ahora entiendo que que es parte de hacer conciencia y sobre todo este tema de hacer de hacer cultura así que bueno y antes de agradecerte dime la verdad pedir una silla ergonómica en el trabajo es un privilegio o es un capricho dime la verdad no 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 muchas muchas depende de la organización en la que se esté porque realmente hay muchas organizaciones que ya tienen la cultura y usted lo solicita inmediatamente la tramita pero como bien dices hay otras organizaciones que no tienen la cultura que no probablemente ha ejecutado y cuando usted hace requerimiento entonces lo cuestionan claro entonces por eso es importante introducir esa pequeña semilla de lo que es la parte de seguridad e integrar a esas personas en este proceso y que sepan de que al final no es un gasto hablando de seguridad que al final usted lo va a ver traducido en eficiencia en mejor productividad y mejor personal más a gusto en su organización claro o sea que no es un gasto es una inversión es una inversión es una inversión bueno excelente creo que mejor cierre no pudiéramos tener así que de verdad Rafael yo te agradezco muchísimo sobre todo te reitero que esta conversación para mí tenía mucha expectativa por el tiempo que quizás se demoró pero durante todo ese tiempo toda la expectativa que me llenaba de tenerla porque entiendo que es muy importante para mí como para nuestra comunidad así que yo te agradezco muchísimo y espero que a partir de ahora te comprometa conmigo así mismo como comprometimos a Mabel de estar en cualquier otra ocasión por acá si tú me das la anuencia claro está de volver por acá cuenta con nosotros en tal sentido excelente te lo agradezco muchísimo así que nada éxitos también les felicito porque como les decía fuera de cámara para mí tanto tú como Mabel son un ejemplo a nivel individual como pareja como profesionales que idealizan mucho a uno desde esa perspectiva en términos profesionales de poder crecer de ser ejemplo de tener inclusive también una dupla a nivel profesional de manejar tantos temas diversos pero que en su conjunto en términos organizacionales para mí son muy importantes o sea que de verdad te felicito y les felicito y les auguro muchos éxitos muchas gracias así que nada la mala noticia es que terminaremos por el día de hoy así que recuerden siempre seguirnos en todas nuestras redes sociales en Instagram en TikTok dejen en los comentarios que piensan de si realmente pedí una silla cómoda en el trabajo un privilegio o un capricho ustedes pueden matarse en los comentarios al respecto así que lo vamos a estar leyendo recuerden seguirnos en todas nuestras plataformas de distribución YouTube Spotify en formato de video y en Apple Podcast y sobre todo recuerden siempre recuerden revisar en todo momento su cuenta bancaria de preferencia porque usted usted que está ahí no sabe cuándo caiga la nómina así que mientras tanto nos despedimos y hasta la próxima quincera